Y si se preguntan por qué estoy mirando para abajo y por qué tengo cara de loco, bueno eso ya siempre lo he tenido, es que la cámara está muy arriba, ahora queda muy arriba, entonces parece que estoy mirando para abajo, no sé por qué, pero bueno. Hey hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, y ahí es el preguntas y respuestas, ya hace mucho que no mostraré mi cara, ya muchos me conocerán, muchos no, si no me conocían pues ya tenía videos mostrando mi cara, literal el anterior video, hola, muevo la mesa, el anterior video que hice en 2.0 fue también preguntas y respuestas, así que bueno, qué problema, y pues bueno, no sé qué hacer esto porque hace mucho que no hacía un video en 2.0, así que bueno, pues eso lo hice. Básicamente, y pues bueno, estuve viendo, yo aquí tengo abierto esto, lo que es YouTube y Discord, que me dejan muchas preguntas, entonces voy a tratar de responder todas, gracias a todos chicos por el apoyo que me han dado, y por, bueno, porque me dejaban muchas preguntas, yo pensé que no iba a haber tantas, pero sí, hay muchas, así que pues bueno, a ver qué sale. Este es como, no es un especial, pero digamos que es un especial, este, 2.330 suscriptores, a mí me sé que eso es la cantidad que llevamos, y que bueno, ya ahí la llevamos, así que bueno, en un futuro a lo mejor llevaremos 2.340, quién sabe, no sé, pero, pues bueno, vamos a contestar los puntos y ya está. Tengo la guerra de Luigi, de Fernanfloo, dijo, dijo mi amigo Dan, pero no me cabe así, entonces, pues, ¿qué hago? Me la puedo poner antes, a ver, no, no me cierro, jajaja, oh, no, no se rompieron, no, no se abrieron, sí, sí puedo, amigos, sí puedo, pero se ve muy raro, jajaja, ok, la primera pregunta fue de Jogan, dice, ojo, 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 te voy a preguntar, a ver, cuántas veces, ay, ya estoy leyendo la pregunta, no manches, ¿por qué con Roxy? O sea, Roxy es chida, y ya está, tampoco hay tanto que aclarar, no me digas, se me ve muy rara, este, este dice, ¿cuál es el personaje de Pokémon que más te gusta? Tanto femenino, tanto femenino como masculino, por diseño, trama o desarrollo, a ver, este, de todos los personajes de Pokémon, o sea, pregunta de Pokémon, qué problema, a ver, de masculino, sería el rival de Blanco y Nero 2, se me hace que se llama Hug, ahora sí no sé cómo se llama en español, pero igual les pongo una imagen, acá, no sé, apuntar, básicamente, el personaje como tal me usa la historia por el hecho de que, bueno, no es un rival como tal, sino es un, no, lo vemos así, o nos ve como un colega, en la, en la aventura de él, que es básicamente, recuperar el Pokémon de su hermana, que el equipo Plasma le robó, si no, estoy mal, es así la trama, no sé, estoy muy inmenso hoy, el caso es que se me hace una muy buena trama, y el rival en sí no es molesto, sino que, como que nos pone a prueba, para saber si estamos a un buen nivel para enfrentarnos al equipo Plasma, algo así, tengo que volver a jugar ese juego, pero, sí, pues, también su tema era muy pro, y si me gustan mis temas favoritos de, de todos los rivales, la Shida, y, pues, tiene un final inesperado, sí, wow, qué pro, y de Chica, pues, a ver, te va a tomar lo de diseño, pues, si, se me hizo Shida también su tema de batalla, quizá, no es muy, no tiene un trasfondo, no tiene un trasfondo, tal cual, así que digas, wow, o sea, nada más es una chica, que, pues, va a la liga Pokémon, que es convertirse en campeona, y termina siendo líder de gimnasio, muy raro, pero, bueno, es que su hermano era líder de gimnasio, y, básicamente, eso, pues, Roxy es chida, Roxy es pro, eh, Roxy se lleva todo el protagonismo en promes para, dijo nadie nunca, pero, bueno. Siete pregunta, José Antonio, eh, Eddy fans de YOLO, supongo que eres fan de YOLO, no, no, de YOLO, no, lo conocí por un, eh, un video de, que le hacían una crítica, no lo conocía para nada, y ya vi su contenido, y se me hace un poco, malo, es que he visto como lo que sube, subió una broma que le hizo su mamá de que se hacía popó, en, en la sala, entonces, ya me dirás tú, qué tipo de contenido está haciendo, si les gusta, pues, qué bueno, pero, a mí no me metan en el saco, por favor. Eh, ¿tienes pensado hacer más series? Pues, pues, sí, sí, en mi canal se va a hacer series de videojuegos, como tal, actualmente estoy subiendo un Loki, Pokémon Ruby, Omega, Starter Lock, acaba de empezar el día de, ayer, si no estoy mal, así que, bueno, mañana esperen, no, mañana, no sé que ya vaya a subir esto, pero ya va a haber otros episodios en el canal, así que vayan a verla, y espero próximamente, también esta semana, a lo mejor hago otra serie, y otra que voy a hacer en directo, pues, spoiler, oye, sí. ¿Personaje que te gustaría ver en Smash? Pues, Lloyd, Lloyd de Tales of Symphonia, un personajazo que quiero ver en Smash, yo digo que quedaría bien. ¿Has jugado algún juego de Rayman? He jugado, uno, eh, uno que otro, pero no los he acabado, solo de, por curiosidad, los jugué, y ya, hasta ahí llego. ¿Y tienes en mente el querer subir videos de Minecraft? Da igual si sea Java, o Bedrock, o que tengan mods, la verdad, eh, no entiendo mucho eso de que la diferencia entre Java y el otro, no soy muy conocido de eso. Eh, a ver, sí me darían ganas de subir una serie con mis amigos, porque, bueno, mi amigo Dan y mi amigo Nasir, ellos son mucho de ese juego, y ellos lo juegan, a veces, bueno, uno más que otro, no sé, no estoy muy enterado. Pero, si seamos una serie, tal vez sea miniserie, y, la verdad, yo no sabría cómo encaminarla, porque yo no soy muy conocido del juego. Yo, cuando jugamos, que a veces hemos jugado, yo solo hago mi casita, y ya, yo hago la casa, y es lo único que hago, y ellos que hagan lo demás, eh. Y luego hago la casa, y ya me aburro, y ya no sé qué hacer, y no, yo siento que así sería la serie, entonces sería muy fea, entonces, pues, no la subo. Pero si subiera alguna vez, sería Pixelmon, pues, Pixelmon usa Pokémon, el mod ese de Pixelmon se más es Gila, a lo mejor de un día, no sé, en un futuro no lo descarto. Pero no solo, solo no, porque no lo entiendo, o sea, ¿y, cómo, quién, que lo haga solo? X, Z. Menciona algo que nunca tendrás, algo que nunca tendré, tantas cosas que nunca tendré. Eh, a ver, Ernesto, este Gael, comenta, país favorito, sin contar el tuyo, ¿a quién le gusta? méxico yo que de niño yo siempre que me decían piensa en un país o algo así cuando podamos basta más que nada con la de siempre pensaba en dinamarca pero nunca he visto nada de dinamarca nada más que siempre que pienso en un país pienso en dinamarca entonces no sé no diría que mi favorito puede ser ni que más pienso no sé por qué algún día que visitarlo cuál es tu videojuego favorito si tuviera que decir una hora diría que el mario party 7 no sé es uno de los mejores que jugué en la game que es el primer juego que tuve propio mío entonces pues no se le agarra mucho cariño y admiten mis favoritos de los mario party y me gusta mucho mario parte así que ese es mi favorito le digo ahorita luego puede ser otra casa pero bueno volver a subir vidas ocasionales del ron stone si me corre el emulador el juego sí o sea porque esto el citra es muy inestable en mi pc tampoco es muy muy bueno pero es eso de completar las cadenas que me faltan sólo subí una de nivel 100 y ya es que había otra al nivel 100 pero era como repos de una que había jugado un galaxy entonces dije no pues para que subo la misma porque preguntan lo de la seco yo en max porque nada más reviviste para apuntarlo en la seco este es que quieren que le diga la seco no quiero recordando en la seco o sea a quien le gusta la seco nadie le gustó la secundaria pero se los tengo que decir básicamente así en resumen funda y en tres años bullying y ya o sea ese es un resumen así tal cual pero no sé si un día que han que hable de eso yo digo que van a que decir que sí pero yo de que yo tenga ganas pues no me a arte que me apuntó andrés menciona algo que nunca tendrás antes pronto hace rato menciona algo que nunca tendrás nunca tendré ganas de hablar de eso de la secundaria ya sólo lo contó una vez que puedan mis amigos y hasta eso me fue difícil así que no 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 ya pasó lo pasado pasado y ya juego favorito del 2020 a poco salieron juegos en 2020 no sé sería animación nada más es que es el único que me acuerdo xd y pues que así no digo que cuesta bien pero está bien y dulces al lado prefiero no sé a miguel electro pregunta cuál es tu juego de switch favorito y por qué juego de switch favorito déjenme ver qué juegos tengo no sé si mi favorito pero siento que es el que más he disfrutado un poco tal vez también de sala el smash bros ultimate porque es cuando hago retas con mis amigos entonces me la tarde mañana jugué con mis amigos en retas de teams o sea dos contra dos con fuego amigo es muy divertido entonces si yo diría que es más a ver polar polar me pregunta por qué nunca terminas una serie hay tres tres motivos por los cuales no termino una serie una porque pierdo que yo pierdo mucho entonces si pierdo la serie para continuar 2 porque me esté dando problemas al grabarla por ejemplo antes como grabar en mi laptop nada me corría bien entonces me la guía todo de hecho tuve que cancelar una serie una de celda de ocaína of time master pues o sea tenía el nombre más largo del mundo la tuve que cancelar porque me iba la guía del emulador se me trababa se me cerraba y pues medio flojera la verdad y ya no lo quise subir y la de paper me la dejé subir porque esa serie en concreto requería mucha edición estaba probando un nuevo tipo de vídeos entonces en los que hacía mucha edición mucho mucha edición se verán sabes que son los dios de gameplay más editadas que he hecho en mi vida y duraba un poquito eran minutos 10 minutos 15 minutos incluso más un poquito más pero no vi como que agradan demasiado se sirve serán likes pero era muy poquito la compasión de otros vídeos que nada más grababa y ya está ya entonces sin menos edición siempre hago edición pero en este vídeo es que hay una comparación enorme de estos de paper mario a los de a los otros gameplays como tal decía es que me tardó casi tres cuatro días editando un vídeo que al final no les gusta mucho y otros vídeos que grabó así súper rápido y edito en el mismo día y reciben hasta más apoyo por la duración porque yo siento que en mi canal el que más duele el vídeo más apoyo tiene no sé por qué yo pienso que yo pensaba tenía mentalidad de que entre más corto lo veían completo y les habría dado más no sé pero no sé cómo funciona la vida xd después eso mismo ya deje subir la serie de paper mario por el juego en sí no la dejaba pero en sí me puse un reto muy difícil también por eso ajá pero un día la voy a retomar no con ese reto pero quiero subir la serie porque es el paper mario de genkios está chida tiene novio novio no tengo novia ni novio no tengo nada amigos no tengo nada te gustaría cerrar tu canal lo he pensado pero en este momento no no me gustaría cerrarlo y pero si lo he pensado en si lo he pensado yo siempre pienso mucho a veces pienso una cosa muy apresurada por eso lo pienso para luego no tomar la acción después y si lo pienso igual no que bueno que no hice nada porque si me hubiera arrepentido es que van claro te gustaría visitar perú pues yo la verdad prefiero no viajar pero pues por viajar pues si me gustaría conocer algunos países de latinoamérica por bueno youtube es un trabajo para ti para mí es un hobby pero es cierto que a veces si me pasa un poco con lo de youtube y siento que éste le doy muy mucha más importancia en la que debería pero igual pues si mientras no exploten aquí haciendo vidas este puesto bien pero si de poco un espada o lily porque a roxy roxy por favor si les preguntaba siguiente punto dice alex cuantesis de tu canal de youtube si no estoy mal fue en diciembre en diciembre del 2017 pero bueno si 17 no voy a revisar de chaca en si nos vamos a hacer caden en tu canal de youtube te dice como la fecha en la que en la que te existe tu canal de hecho de bien una descripción toda mi a 12 de 2016 ojo cuidado que ya vamos para para cuatro años en youtube a mis matemáticas están probando este dice en de 39 39 pregunta qué juego te dijeron que era malo pero al final te gustó bueno yo en sí yo sabía que era no era un buen juego como tal de hecho para mí de los pedoncitos pues no se me hacía tan malo el el sticker de estar de paper my paper my stick está este yo sé que es malo y en su momento se queda malo pero no sabe que tan malo era sólo sabía que a malo y ya está pero yo sí me lo llega a pasar varias veces entonces y ahí el luego mi amigo diego que pues también le como que le echó mucho odio a este que estar y así como que a pos y de hecho si tiene razón se explica esta es una shit pero no sabía que tan que tanto pero en si a mí me gustó el juego y ahí está bien si están admito que es mal juego que está horrible en comparación con tres pipel mayo pero no sé por qué me entretenía tal es lo que a muy el empleo se me hacía tedioso era así rápido y ya básicamente siempre me molestó la experiencia pero quitando eso bueno la historia también y pues la mendigatina está la coronita todo molestó porque todo fue 4 se cerró la cámara amigos si se descargó dice porque te abriste tu canal en youtube cuáles fueron tus motivos este pues yo tenía ya la idea es un canal en youtube desde hace mucho tiempo pero no me animaba porque me daba mucha pena sigo muy apenado pero ya es menos así que y en sí mismos motivos pues nada más fueron pues pasarla bien aquí en youtube yo veía que muchos se la pasaban muy bien en youtube y que les gustaba sus vídeos y como que me contagian esas ganas y pues me animé al final me animé mucho 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 me animé y pues ya al final pues me fue bien yo diría que me fue bien entonces que estamos que después no haya mucho mejor otro motivo también fue es que esto antes de hacerme este canal yo había hecho junto con unos amigos con mi amigo el secuaz y mi amigo mío que muchos ya no los conocerán de este canal habíamos hecho un canal colaborativo y se llamaba taco juega y pues ahí subíamos gameplays se supone que cada quien iba a ser como sus tipos series por ejemplo yo pokemon junto conmigo este todos mario y así cosas así el caso es que al final no nos organizamos muy bien y al final yo estaba yo era el que subía casi todos los vídeos entonces como que me sentí un poco mal porque pues la idea de vayan ya se había cumplido como mi sueño entre comillas de hacerme un canal de youtube pero no creía que ahora que me había animado que todo se fuera a la basura entonces dije bueno voy a hacer un canal yo solito y ahí voy a subir mis gameplays y ahí yo lo subí y nadie los vio y luego ya después los vio pero si este qué bueno que lo hizo porque si la verdad tenía muchas ganas de hacer esto y al final resultó bastante bien dice isma 11 buen dato pana pero quien te preguntó pues ustedes técnicamente porque ustedes me dijeron que hicieran preguntas y respuestas amigos y que jajajaja porque me hacen esta pregunta porque es tan guapones hay que aprender a que sea así mismo pero a ver guapo guapo no soy normal digámoslo así soy normal cuál es tu por pesadilla a por pese por pesadilla o esta es una anécdota que han puesto me ponen el vídeo más 18 no es cierto tampoco exagerar pero es que hace muchos a ese sueño se me quedó marcado y no tuve cuando era muy niño literal estábamos en un viaje toda la familia eso es un sueño de un sueño no está aclarando íbamos en un viaje y pues íbamos en un camión en ese tiempo pues nosotros viajamos en camión así que no se me hacía raro pensar que viajamos en camión entonces íbamos mi abuelita mis papás y no me acuerdo si estaba mi hermano la verdad pero nada me acuerdo de mis papás y mi abuelita el caso es que yo me estaba asomando por la ventana y en eso pues me dice mi abuelita no saques la cabeza porque te va a pasar algo malo y ella sacó la cabeza y pues a eso malo pasó básicamente entonces ya no quiero hablar de eso pero si me llegó a traumar y me levanté y me fui a la cama y mis papás porque tenía miedo y él no está en la cama también una película no era tan tarde pero si me dejó un poco traumado y no se me va a ese sueño de allí no porque mandalo la que te gustaría tener a marwak a lola hoy si aprovecha el bug cambiar es algo de tu pasado pues si tal vez si pudiera evitar haber tenido un accidente que me lastimó la pierna en hoy ya estoy bien pero y este en ese tiempo pues no no fue muy bueno que llegamos ayer muchos traumas de eso que opinas del anime pokemon actualmente me está gustando mucho extraño la temática de los gimnasios como tal pero me gusta mucho que hayan cambiado de aires que sean nada más como capítulos random yendo a una región otro volviendo a ver personajes que habían visto antes esta ciudad ahí es una colaboración y si es así con que youtube lo haría lo había comentado que bueno hay un youtuber que me cae muy bien que sigo yo desde hace mucho que se llama sequer que de hecho se me hace un buen pana entonces si algún día que hay no se esté aquí dentro mi hermana verme con una web de luigi con cámaras y se quedó what the fuck what the fuck te cae mal algún youtuber me caía mal uno pero en sí no no es nada contra la persona como tal sino a como subía sus vídeos a youtube era básicamente pokemon no sé si decir el nombre yo que sí para que esa acción de que ya ni ni su bebidas a la porque siempre por mesa se llamaba que en 3ds este yo que nadie lo conoce a lo mejor si no sé es que su canal está creciendo mucho y no sabía cómo es que crecía mucho lo que era envidia envidia a la mejor edad pero así crecía demasiado y subió están muy feos o sea no es que la temática pokemon subía su bien visto pues que lo subía mal allí no sé tal vez yo soy muy envidia envidioso pero bueno este estudio no se me hacían muy buenos y yo me quedaba o sea yo me le pongo tanto empeño y no crees con nada y el que sube sus vídeos así todos los feos feos para mí y está creciendo de ti yo tenía como menos de 100 y tenía como mil y vas subiendo así tal 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 agua entonces si yo digo que envidia más que nada pero no tengo no me cae mal como tal como persona ni como youtuber nadie me que llamar su canal por eso no más después de envidia básicamente cuál es tu siguiente meta para tu canal meta es que yo así como tal no he tenido metas tal cual o sea yo sigo subiendo vídeos y tal porque es que obviamente si quisiera seguir creciendo obvio que lleguen más personas y tal si tuviera que decir una meta que haya tenido era la de formar una pequeña comunidad que eso ya está haciendo realidad obviamente somos una pequeña comunidad pero bueno ya dije pequeña comunidad bueno aquí hace una comunidad básicamente que todos nos la pasamos bien y que haya sido toxicidad pero eso es imposible así que bueno pregunta rivaldo xr jugarás distraint 2 no quiero hacer promesas que al final no voy a hacer pero si en algún momento encuentro un hueco en el canal que no sepa qué subir y me acuerdo de distraint 2 a lo mejor si hago una serie porque bueno distraint 1 el primer juego es mi serie más vista de mi canal y mucha gente se suscribió pero luego por eso mismo no tengo tanta gente activa en el canal porque no se suscribió por esa serie y ya ya bueno ahora vamos a pasar a la parte de este de disco oye sí que también me dejaron algunas preguntas si hubo preguntas repetidas cuando las voy a leer oye sí pregunta diego que se llama anárquico por alguna razón no sé por qué pero bueno bueno si sé por qué dice algún día decidirás darle un cambio brusco a tu canal como lo hiciste con tu canal exclusivo pokemon pero en este caso de una manera que tu contenido sea algo diferente al que tienes ahora a ver esa muy buena pregunta es muy buena pregunta yo pienso que no de momento no pero a lo mejor algún día no no quito los gameplays pero me centro más en no sé reviews o en análisis o nada más simplemente un vídeo dando mi opinión lo mismo no sé me gustan esos tipos de cosas pero se me hacen vídeos como que más complicados de hacer porque tienes que hacer un guión tienes que ver qué vas a poner en el vídeo o una más puerto de mi cara y ya está pero no me acostumbró tanto a mostrar mi cara así que es un vídeo muy muy especiales entonces si me gustaría hacer de este tema o le digo son vídeos que me cuestan mucho más trabajo de hacer ideas como tal para el canal pues no yo soy muy simple la verdad toda mis ideas son bastante sencillas este no se me ocurra más que de algún juego que no corría mi pc o mi laptop en ese caso pero aparte de son ninguna dice tomadas has pensado en hacer alguna junta con tus suscriptores pues está divertido por ciento que me hagan bullying no sé por qué es el libro como se ponen en 10 cortos allí siendo que ya perdí el respeto de mi comunidad no sé por qué de repente me empecé a abrir más ustedes lo más en bromas y lo que me hacen que no me escuchan y luego tomas el estudio pero si no no sé si me gustaría algún momento pero siento que la distancia no es muy buena y de mi ciudad no hay mucha gente así que yo me alegro mucho por eso porque me da mucha pena que alguien me reconocía en la calle no sé no si si me reconocen que lo dudo mucho no llevaría mi outfit de influencia así todo tapado dice has pensado en mudarte a una casa tú solo una casa con tres youtubers tuvimos una idea de esos unos amigos y yo que ahora una idea todos sabemos que a broma pero igual pensamos así que vamos a ir a mudarnos a una ciudad y ahí vivimos todos juntos como roomies y todo por salir está divertida pero obviamente no no iba a pasar o yo pero no le digo que no a mudarse así con varios youtubers y así pero siento yo que sea mucho de broma y no 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 tampoco me gustaría ser siendo que sea un desastre total te gustaría visitar la tierra chilena pues como el caso de perú pues les digo no soy mucho de viajar pero si tuviera la oportunidad y viajaría algunos países de latinoamérica no estaría mal preguntas cristian 014 desde cuando puedas pokemon pues mi primer juego de pokemon fue el pokemon amarillo que me lo puesto un amigo se fue la primera vez que probé un juego de pokemon así como tal pero sólo fue unos momentos de un tiempo en lo que estábamos en la escuela y pues me gustó luego después mi primer juego así tal cual fue poco como un coliseo que me lo puesto también otro amigo pero ese me lo puesto ya para llevármelo a mi casa y jugarlo yo todo tranquilo y si me enamoré mucho de ahí de los juegos de pokemon como tal y pues ya mi primer juego oficial entre comillas de la saga principal fue pokemon verde hoja que me prestó un amigo que se llama julián es bueno viva unas casas de aquí xd sigo hablando con él y pues si también me prestó su gameboy o sea me prestó su gameboy el juego o sea que pros amigos y pues si básicamente desde cuando desde ahí empezamos a desde ahí empezó mi amor por pokemon oye sí bueno es que ya tenía amor por el anime yo empecé primero con el anime y ya y así básicamente y para cuando el dual lock pues eso sí no sé para después porque ahorita estoy con el starter lock xd xd se pregunta qué es lo que más me gusta de la saga de pokemon siento yo que lo que más me gusta es el soundtrack la música que en general del juego y bueno pues es que obviamente él no lo suele comentar poco destacan demasiado en mi opinión por la historia pero obviamente también me gusta pero siento yo que cuando tengo que destacar algo bueno por común es la música es algo que es lo que más me gusta y siendo que es lo que más resaltó yo de un juego que el soundtrack me haya gustado entonces es lo que más me importa más que la gráfica es más que la historia si buen tiene un buen soundtrack puede ser un juego malo bueno me encanta va a ir tiene ejemplo promes para es un asco pero tiene un agua para mí tiene un buen soundtrack que te gusta el contenido que subes pues en general si me gusta todo lo que subo siento yo que no ha subido nada así como por si acaso a lo mejor haya subido uno o dos vídeos por obligación para al final me terminó gustando lo que subí por eso lo subí si hay algo que no me gusta que haya grabado y que al final no me convence pues no lo subo pero siento que son muy pocas cosas que haya grabado y que no haya subido y la pregunta cuál es el punto de temperatura donde se donde el metal se derrite y según yo son arriba de 3000 grados no estoy muy seguro de cuánto exactamente pero ya más de 3000 algo así no estoy seguro porque se no sé obviamente porque lo vi en google obvio conoces a rango gamer si lo conozco porque muchos de ustedes me han dicho que literalmente la pregunta es que si lo conozco si lo conozco he visto algunos vídeos se más es muy divertidos pero yo casi no soy como que su bebido es muy largos y yo no soy tanto de ver vídeos demasiado largos soy pues de ser mejor puesto nos de sus vídeos cortos porque me gusta ver vídeos más cortos como para ver en un ratito y ya está pero si sus veces hacen muy divertidos es no no sabe que había subido en las sumas que usted me comentaron y de paper mario se está aprovechando y de escena 10 una colaboración con tus subs pero ya estamos haciendo el porque me me hablo de verdad alex anacardo que tienes pensarse en el futuro yo pues a ver mi futuro mi futuro no lo imagino así yo viviendo en una casita tristemente solo me imagino así solo con un trabajo estable no sé de que pero así y cada que tenga tiempo libre subir vídeos así así básicamente las de mi vida en trato solitario pero se me hace una buena vida hasta eso quién es más probable en forma de actual secuaz el secuaz yo soy malísimo yo soy más de repente tengo mis momentos pero en si no no podría decir que soy bueno en forma de para nada este diego juega más y él es más probando con él así que ya no hay mucho que discutir en ese aspecto esto ya lo contesté es de seban y no se venían podía contestar lo de smash lloyd lloyd por favor algún día a las 12 horas jugando en directo no nunca 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 no creo es muy poco probable que haga un 12 horas no aguanto ni tres la como quien cada 12 dice cómo nos ves realmente a nosotros sus suscriptores pues yo los veo así como es que a algunas con los que ya hablo más ya los considero amigos amigos cercanos ya las otras los suscriptores que apenas vamos con y poseen amigos conocidos entonces yo trato de verlos así como amigos colegas camaradas todos dos cosas y no quiero verlos tampoco como una cifra en apple estilo que o que como les digo sea una comunidad una comunidad entre amigos está ya que a veces si somos muy pesados y intento cambiar eso pero realmente es parte de nosotros es que siento que eso ya más bien es cosa de confianza no sea uno cuando apenas conoce a alguien como que es más amable más así tal cual más reservado y una vez ya los empiezan a conocer ya empiezan a hacer desmadre y a insultos y todo eso pero así cuando apenas nos conocemos y de repente empiezan así a tomar cierta confianza cuando uno no la tengo no la tienen como yo en este caso entonces si se me sacó de onda así como que cuando te perdí el respeto amigo entonces pues les digo a veces creo que ya les perdí el respeto pero es básicamente por eso porque ya como que de tan cercanos entre comillas siento yo que esté con ustedes pues algo de tomar mucha confianza y que yo no sé tampoco ayudarme tan pesado entonces básicamente así me siento es básicamente una opinión y ya básicamente tu comida favorita preguntar tengo mucha me gusta la lasaña me gustan los pambazos los flacoyos los hamburgueses y todo lo que engorda básicamente alguna vez te frencionaron si no me hicieron algo peor que frencionar la amiga del cine no sé cómo llamarlo es como la zona en vez de la friendzone la momzone es raro o sea es que no entiendo cómo cómo pasó esto pero básicamente que éste estamos ahí nomás y dijo es que yo te quiero como mi hijito yo cuál y se quedó así hasta se apagó esta cosa se acabó la batería se acabó la batería en ese frame justo cuando dije eso pero si esto tan raro como eso que se acaba de la batería voy a contestar la última pregunta ya sin cámara porque ya no tengo cámara básicamente ese mes como no se me compuso más bien ya de grabar este pregunta este gabo que combinan tus padres de tu canal pues yo digo o sea ya ellos ya saben que subo vídeos no no sé qué opinen exactamente acerca de esto yo digo que él no les importa saber que suba vidas pues agua en su bebida y tenemos tampoco a lo mejor piensa que no voy a llegar muy lejos tal vez pocas esperanzas pero pues para mí llegan muy lejos igual yo siempre les digo a veces voy a hacer directo algo así ya saben pero en sí así que digan que no les gustó que les guste como que les dé igual básicamente y que yo haga mis cosas ya sabes qué va a pasar ahí está y otra pregunta si repetías haters según yo no pero bueno el más cercano a gente sería este diego básicamente este ya contestó muchas preguntas de hecho fueron más de 50 a 50 minutos de vídeo es mucho me voy a gustar les ponen en cámara pues ya se acabó así que jaja pero bueno agradezco mucho todas sus preguntas chicos contesté la gran mayoría son muchas de hecho tanto tuve que contar algunas porque el vídeo queda muy largo pero sí que a contestar las más la mayor cantidad de preguntas posibles así que pues bueno espero que les haya gustado chicos apoyen mucho este vídeo para pasar que les gustó y para hacer después otras preguntas pros en el futuro así que pues bueno esto que les haya gustado y nos veamos en un nuevo vídeo mañana en el canal así que nos vemos chicos adiós